Bienvenidos un día más al canal de DaniViu ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Y hoy os traigo cositas jugosísimas GTA 6 Filtraciones bastante creíbles Aparecen ser bastante fiables Y estas supuestas filtraciones vienen por parte De Tom Henderson, ¿y por qué digo que son Fiables Daniel? ¿Por qué dices que son fiables? ¿Eh? ¿Por qué lo dices? Corri, ¿no? Bueno, pues lo digo Simple y llanamente porque es una persona que ya Ha filtrado anteriormente algunos DLCs Y algunas cosillas por ahí Sobre todo el tema de Call of Duty y Battlefield, yo le conozco de eso, de hecho Yo antes me gustaba muchísimo Call of Duty Entonces, bueno, pues ahora parece ser que ya tenemos Filtraciones por su parte de GTA 6 Vamos a ver que nos cuenta este nombre amigo Y lo primero en lo que quiero hablar va a ser Del tamaño del mapa, ¿qué pasa con el tamaño del mapa? Bueno, el tamaño del mapa parece ser que No va a ser muy grande, pero bueno Esto realmente ya lo sabíamos, pero cuidado Porque aquí tenemos nuevas cositas Este se irá actualizando con el paso del tiempo, ¿vale? Me imagino que irán metiendo diferentes actualizaciones No será como, por ejemplo, GTA San Andreas Que te bloqueaban medio mapa Y según ibas avanzando, pues Te iban desbloqueando el mapa No lo sé, igual si es así, pero no lo sé Yo sinceramente pienso que será por actualizaciones Todo comenzaría en Vice City Como ya se ha hablado muchísimo de ello La verdad es que todo esto me cuadra muchísimo Con cada actualización se añadirían Nuevas ubicaciones de las que parece ser Que serán Puerto Rico, Palm Beach Daytona Beach, los pantanos de Everglitz Y los callos de Florida Exactamente Obviamente no tendrán el mismo nombre Las mismas dimensiones ni nada Será como Rockstar hace absolutamente siempre Como ha hecho con Liberty City Como ha hecho con San Andreas Como ha hecho etc, etc Siempre prácticamente, vamos Pero en resumen sería el mismo lugar Esta filtración masiva dice que El malo estaría inspirado en Jeffrey Un magnate financiero muy conocido Por diferentes delitos graves De los cuales no voy a hablar Porque... ¿Por qué, Dani? ¿Por qué no se habla? ¿No vas a dejar a medias? Coño, mira, te coges, te buscas en Google Pones quién es Jeffrey No sé quién Le das aquí Seleccionas Le das aquí Y ahora... Perdón, 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 perdón Eh... Continuemos También dice que habrá personajes Inspirados en Elon Musk Y Jeff Bezos Esto cuadraría muchísimo Con toda la controversia Que ha habido últimamente Con el tema de Bitcoin Con la supuesta especulación Por parte de Elon Musk Tirando de Twitter En GTA 6 Habrá criptonedas Y tendrán un papel muy importante En el juego Tendremos una parodia del Bitcoin Obviamente esto más o menos Ya se sabía Por algunas imágenes Que se han ido viendo por ahí Y todo eso Y algunas filtraciones También hemos visto Algunas que otras Aunque se haya hablado De que posiblemente Sustituyan el dinero Del juego Por la criptomoneda Yo sinceramente Personalmente os diría Que no va a ser así No lo creo No creo que sustituyan El dólar Por la criptomoneda Sinceramente no lo creo Pero oye Todo es posible No sabemos qué puede hacer Rockstar Rockstar está intentando Cambiar un poquito de todo Así que no sabemos Cómo va a continuar esto La verdad Yo por mi parte Pienso que no será así Creo que lo implementarán Como por ejemplo Con la inversión en bolsa Que teníamos en GTA V Que oye Luego los utilizo mucho Pero oye La idea está ahí Aunque esta tendrá Un papel más importante En el juego En cuanto al modo historia Parece que se irá cambiando Dependiendo de las decisiones Que tomemos Muy parecido a GTA IV Si no recordáis bien También dice que Uno de los protagonistas De GTA VI Va a ser un hacker Y esto es algo Muy curioso Porque Este supuesto hacker Será una mujer Y de esto ser cierto La verdad es que sería La primera mujer que hay En la saga de GTA Oye a mi me encantaría Estaría muy bien De hecho ya lo hemos oído Hablar muchísimo Me cuadraría muchísimo Con todo lo que se ha hablado Hasta ahora Y las filtraciones anteriores Que hemos tenido Y esto ya más o menos Se sabía Lo de que tendremos Un personaje principal Femenino En GTA VI La filtración dice Que al principio de GTA VI Podremos elegir nuestro género Y ver la historia Desde perspectivas distintas Lo cual ya hemos visto Anteriormente en GTA Episodios de Liberty City En el cual veíamos La historia desde distintas perspectivas Pero bueno volviendo a GTA VI Aunque como bien indica Sus historias se juntarán Y podremos cambiarlo De personajes como en GTA V Exactamente será Más o menos igual Ya a ver Esto también me cuadraría bastante Ya que en realidad Les ha funcionado bastante bien Con GTA V Y podría continuar así La verdad Tom Henderson También desmiente La teoría de que GTA VI Estaría enfocado en los 80 Sino que estaría enfocado En la actualidad Porque Rockstar Quiere tener la libertad De agregar contenido Al GTA Online Sin ningún tipo de límite Lo cual cuadraría bastante Ya que es verdad Que si tú haces un juego Inspirado en los años 80 No podrías añadir Por ejemplo Un Tesla No podrías añadir Un espectáculo de coche O podrías utilizar Diferente tecnología Tendría bastante Bastante sentido La verdad Y esto es algo Que se ha hablado Mucho hasta ahora Y de hecho Muchísimas filtraciones Han sido así Pero bueno Como bien os digo Esto habrá que verlo después Pensándolo así Tiene mucho sentido Este filtrador Comenta que aún tardará Mucho en salir Y esto se debe a que Será exclusivo De la nueva generación De consolas Y es verdad Que también tendría sentido Porque ahora mismo No todo el mundo Tiene una Playstation 5 Ni una Xbox Series X Sinceramente Yo no la tengo ¿Tú la tienes? No lo sé Igual sí Pero vamos Así que Bajo mi propia opinión Yo sinceramente Pienso que se esperará Al menos una o dos Más que nada por esto Porque vienen fechas Señaladas en las que Van a regalar Estas consolas Etc Etc Continuamos Por lo tanto También ahora nos cuenta Que según él También nos cuenta Que según él Quiere que sus empleados Tengan el mejor bienestar posible Ya que como bien sabemos Rockstar se ha visto envuelto En algún que otro escándalo De explotación Exactamente Si no sabes nada al respecto Te dejo por aquí un vídeo Que lo vas a ver automáticamente Y hablo de estas cosas Y muchas más También por eso Rockstar no ha dicho nada Aún como para los mismos trabajadores Y así evitar Lo que pasó con Cyberpunk 2077 Que bajo tanta presión Tuvieron que sacar el juego Parácticamente a medias Con Rockstar no creo que pueda suceda esto La verdad sinceramente Conociendo como les conocemos Que se fijan en el más mínimo detalle Antes de sacar un videojuego Pero bueno Realmente se curan en salud Y está bastante bien Yo sinceramente lo prefiero Y creo que cada uno de vosotros también También nos cuenta Tom Henderson Que sería más o menos Entre el 2024-2025 La fecha de salida del mismo Ya que bueno Os voy a dejar por aquí el vídeo Donde justo también lo digo yo Y lo estuve hablando hace un tiempo Porque según las diferentes pruebas Que estuve reuniendo Parece ser que bueno Y todo indica esa fecha Pero bueno Realmente como bien os digo Esto todo es Supuestamente esta filtración es real Así que podría ser cierto O no Yo sinceramente pienso Que depende un poquito Del éxito de GTA Online Ya que no tendría ningún tipo De sentido sacar un juego Cuando uno anterior Te está funcionando muy bien Realmente Así que seguirán puliéndolo Hasta que ya GTA Online No tenga tanto tirón Así que ya sabéis Dejad de jugar a GTA Online Coño Perdón Si yo también juego Vale También añadirán sistemas De niveles en las tiendas Del mapa Y como funciona esto Bueno pues exactamente Vas avanzando de nivel En las tiendas Y te van dando diferentes cosas Como por ejemplo Cirugías Estéticas De a lo mejor De peso No lo sé Cortes de pelo distintos Etc Etc A ver Aquí todavía hay una incógnita Muy grande Ya que es un mundo Muy abierto Y yo creo que lo pueden estirar Bastante Así que bueno Ya iremos viendo Como se desarrolla esto Ya que no sabemos Absolutamente nada No sabemos si va a poder ser Como GTA San Andreas Que podías engordar comiendo Que podías adelgazar De esta manera Podrían meter también Que te hicieses una cirugía Y que te quitases un poquito de peso Que te añadieras un poquito de peso Que bueno Oye No sé Si es posible Pero a ver Igual sí Coño Yo que sé Pues hay que ser un visionario Joder Volviendo con el lanzamiento Que se lanzará a través de GTA Online Como esto ya más o menos Se sabía Yo lo sabía De hecho Yo ya lo daba por hecho Ya que es verdad Que bueno Parece que tiene pensado Introducirnos poco a poco A GTA 6 Mediante diferentes DLCs Esto ya os digo En el vídeo anterior Lo digo Porque es que es algo Que realmente Se olía A distancia Y es que esto Es algo que Fortnite Lleva haciendo muchísimo tiempo Realmente Mediante diferentes eventos En directo Para introducirte En otros pases de temporada Y lo lleva haciendo muchísimo tiempo Y es algo que les ha funcionado Super bien Sinceramente No lo sé Si Rockstar lo implantará Finalmente Pero puede ser Ya ha visto Todo lo bien Que les ha funcionado A Epic Games Y esto Me lo creo bastante Ya que Rockstar Lanzó hace no mucho Una oferta de trabajo Para un coordinador De eventos en vivo Y bueno Pues esto realmente De esto se trata Básicamente Bien chicos Aquí he llegado hasta aquí A este punto Vosotros que opináis No lo sé La verdad A mí Yo me creo bastante Todo lo que dice Pero es verdad Que bueno Puede haber puntos Que no sean reales Pero si lo dice Por algo será De algún sitio Sacará esta información Ya que es verdad Que hay gente Que tiene pues acceso Por distintos medios A alguna información Que otra De hecho Al ser un informador Que ha filtrado Bastantes cosas Muchas veces Las compañías Lo que hacen Es contactar con ellos Directamente Y filtrar cosas De manera masiva Para que el hype Suba Y pues por lo tanto Tener a los fanáticos De GTA Con el hype Por las nubes Así que yo creo En mi opinión Y ahora os voy a dar Mi opinión Yo creo que sería Bastante interesante Tener todo este tipo De cosas Aunque yo sinceramente Añadiría muchísimas Cosas más Pero bueno Eso daría para otro vídeo Ponen en los comentarios Vosotros que opináis Que queréis Que os gustaría ver En GTA 6 Y sobre todo Que personajes Os volaría utilizar Ya sea mujer U hombre Y hasta aquí el vídeo De hoy Espero que hayáis aprendido Muchísimo Y sobre todo Que os hayáis iluminado Recordad Coger esta información Con pinza Ya que no sabemos Si es real Al cien por cien Pero bueno Yo os la comunico Y vosotros hacéis con ellas Lo que queráis Un saludito Espero que hayáis pasado Un grande Nos vemos próximamente Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.